¡Diferenciando! ¡Diferenciando! La vida le pasa Sin tratar de corregir Al mundo cambiarle nada Mas yo buscaré la forma De ser siempre diferente Pa' que lo diga la gente Que Ricardo se copió Ahora voy a buscar A ver si la forma encuentro De poder entrar pa' afuera Y poder salir pa' adentro Pa' que la gente no diga Que sueno como Pacheco Pum, 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 cámara Pum, 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 cámara Pum, 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 cámara Oye, novietro, moro Pum, 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 cámara Bonguito, ¿dónde tú estás? Pa' que la gente no diga Que sueno como Tito Puente Y aquella mulata Sepárala también Sepárala Tito Puente Sepárala también Como el dicho está de moda Sepárala también A todo se le acomoda Sepárala también Sepárala Tito Puente Pa' que la gente no diga Sepárala Tito Puente Que sueno como Yocuba Oye, y ese pito Así se toca Si es que la rumba se abraza Así se toca Hay que buscar la forma de ser siempre diferente Es muy difícil bajar pa' arriba Y es más difícil subir pa' abajo Hay que buscar la forma de ser siempre diferente Hay que buscar la forma de ser siempre diferente Sentarse de pieza o pararse sentado Vuelta al derecho, ciego, ropao Hay que buscar la forma de ser siempre diferente Cruzar un puente Cruzar un puente hasta la mitad Hogarse en tierra por no nadar Hay que buscar la forma de ser siempre diferente Que es muy difícil morirse vivo Y es más difícil vivir ya muerto Hay que buscar la forma de ser siempre diferente Oye, llevo una trilla por la ponza de león A toda máquina Oye, llevo una trilla por la mitad No, 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 no No, 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 no